Padre Conrado, bienvenido. Cuéntenos por favor cómo ha sido este trabajo de ser pastor en una zona como tan especial de la Ciudad de Bogotá. Realmente es bastante difícil ya que al principio pues hice como amoldando uno a cada una de las circunstancias que se van presentando y fuera de eso pues cuando la gente responde es muy bueno, pero cuando uno se siente casi solo no es nada fácil, o sea que ahí es complejo, pero tiene que irse como metiendo en el ambiente y vivir con la realidad que le toca vivir a uno. Bueno, son más de cinco años ya en esta parroquia. ¿A qué se enfrenta todos los días? Pues todos los días, primero que todo un poquito a la soledad, porque uno se siente solo y tal cosa. También pues a los, en estos momentos no tanto los habitantes de la calle, porque ahora no los hay, pero antes como no los había, había que buscar la manera de que, pues buscarlos y hablar con ellos y para pedirle uno de todo, porque todos le pedían a uno que necesitamos mercado, que necesitamos plata, que estoy enfermo y así será verdad o mentira, de todas maneras ellos llegaban ahí y tocaba afrontarlos, que era siempre difícil. La situación ahora ha cambiado, ¿y por qué ha cambiado? Porque como estamos, está todo con barreras de entrada, entonces no hay muchas. Estamos muy cerca a la zona del Bronx, o sea, esto también ayudó que este sector pues se trasladaran los habitantes de la calle a este sitio. Esa es la expresión. Toda la gente del Bronx se pasó al San Bernardo, entonces en el San Bernardo realmente pues la gente que llegó se fue posesionando, posesionando, fue tomando posición y hasta ahí llegamos, o sea que no hay, no hubo, yo no pienso, pienso que no hubo ninguna solución, ya que el Bronx se pasó al San Bernardo. Vemos que está pues acordonado, hay mucha policía en el sector alrededor de la parroquia, ¿cómo es los feligreses, hay acogida, no como en la celebración de las Eucaristías? La gente está muy contenta porque ya dicen que pueden volver a retornar otra vez a la Eucaristía. En el principio, la gente, las banquitas se llenaban y había venido mucha gente, ahora unas veces 30, 40 personas, ha bajado muchísimo. Y es por la situación que la gente tiene miedo, pero gracias a Dios, con la presencia de la policía ahí, se ha ido recuperando nuevamente todo. Padre Conrado, usted también nos contaba de unos grupos que usted tenía, grupos de oración, de niños, ¿qué ha pasado con esto? Esos grupos todos a morir, lamentablemente porque, por el miedo, pregamos a que había grupos de la tercera edad, se reunían en la semana tres veces, los viejitos ya cómo van a venir, el miedo, que hay que correr, no se puede. Grupos de oración, habían dos, también se murieron porque dijeron, no, está muy peligroso, ahora hay que dejar eso quieto, entonces la gente no volvió. Entonces, los grupitos han ido muriendo lentamente. ¿Usted está solo en esta parroquia? Completamente solo, vivo solo, completamente solo, con la ayuda de Dios, vivo con Dios. Con la vigencita de los dolores que lo... Ay, con la vigencita de los dolores, mi patrona, no tengo más. Que lo acompañe. Sí. ¿Cuál es como su visión referente a esta parroquia? ¿Qué le gustaría cambiar? ¿Qué le gustaría hacer diferente? A mí me gustaría que nuevamente, a ver, que toda la gente volviera nuevamente a... o sea, que los grupos vuelvan a revivir otra vez nuevamente, porque eso le da vida nuevamente a la parroquia. Primero sería el segundo, que haya como más, pienso yo, de parte, no solamente de las otras parroquias que están alrededor, sino también de la que Dios, lo están haciendo, pero va muy lento. Yo pensaría que sería muy bueno que le metiéramos la parte social. Yo sé que Monseñor Daniel está muy interesado en trabajarle a eso, y yo creo que con la ayuda de Dios se va a hacer, pero eso está demorado, porque es que eso hay que meterle el diente, y eso es difícil, eso no es fácil. Es que trabajar con habitantes de la calle no es fácil, es difícil. Sí. Porque, y ustedes saben que el gobierno muy bien lo tiene claro, que a la fuerza no puede ser, tiene que ser libre, voluntario, espontáneo, y muchos no quieren, porque el vicio le escogió mucha fuerza y no puede. Usted también nos compartía, extra micrófono, que ha hecho, pues, las obras de misericordia, les ha llevado alimento, pero que eso no ha tenido muy buena... No, para mí, yo me he quedado muy desilusionado. La vez pasada me acuerdo que les llevé aquí a la cuarta, les llevé tamales y chocolate, plate, era para época de diciembre, y hicieron la fila y todas las cosas, y de un momento a otro, me recibían el tamal y lo tiraban al piso y lo botaban. Qué tristeza, uno preocupado por conseguir el tamalito y el chocolatico. No, nosotros no queremos tamal, nosotros queremos desplata. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Queda uno desorientado totalmente. ¿Duro de manejar esas situaciones? Muy difícil, ellos lo abrazan a uno y le meten la mano al bolsillo a uno, a ver si uno tiene. Y uno, ay, Dios mío, pero no, yo no tengo nada, joven, mire. Entonces, siempre eso es difícil, pero lo más triste es cuando le tiran la comida al suelo a uno, le da uno mucho pesar. El padre Conrado, pues, ha sido catedrático, estudió filosofía, teología, y es ahora también capellán. El Instituto San Bernardo de la Salle, toca ahí con los hermanos del escolasticado, que son los hermanos que están en preparación para ser hermanos. Ustedes están en el proceso de ser hermanos, pero ya visten hábito y ya... Entonces, yo tengo con ellos la Eucaristía y compartimos con ellos ahí. Padre Conrado, usted viviendo esto, esto que vive, esta realidad, ¿cuál es de pronto como su mensaje del día a día? De decirle a un laico, a un peligres, o a cualquier persona que nos esté viendo en este momento. O sea, al vivir, al estar en este encuentro diario con el Señor, con la misericordia y con esta realidad. Yo pensaría que una de las formas que se podría hacer sería, primero que todo, pues, la unidad, que nos integráramos todos. Es que uno solo no puede hacer nada. Como dicen, la ley hace la fuerza. La que necesitamos es que todos nos unamos y compartamos. Yo sé que darle dinero a los de la calle no soluciona problema. Nada en nada. Antes ayuda a que él siga en el vicio y no le ayuden nada, primero que todo. Segundo, darles comida. Creo que tampoco soluciona el problema porque siguen en el vicio. Yo pienso que hay que hacer un proceso grande de... Pero hay una inversión. Yo creo que eso le toca al gobierno inmensa para ver, bueno, cómo podemos hacer que... trabajar juntos y sacar adelante a la comunidad. Que los muchachos puedan sentirse que están bien, que ya salieron de esa situación de drogadicción, que ya han ido superándose. Pero yo pienso que eso es largo y que es muy difícil. No es fácil. Yo soy consciente de que no es fácil. En teoría uno puede decir, no, empezamos mañana, pero otra cosa es meterle el diente a eso. Bueno, pues yo diría, ya que todos los curas del Arqueocio de Bogotá estamos en la capacidad de decir, bueno, vamos a meterle el diente todos a esto. Yo no sé, la respuesta la tendrá cada uno, pero a mí sí me parece dura la respuesta. Entonces mi mensaje para todos sería, que nos unamos primero en oración. Segundo, que nos unamos a trabajar, no por cada uno por su lado, porque él por allí, aquel por allí, sino unir fuerzas. Yo creo que cuando se unen las fuerzas, tenemos que salir adelante, tenemos que triunfar. Ahora, hay un dicho popular que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces yo pienso que aquí sería, vamos a trabajarle. Yo estoy entusiasmado, yo no estoy desanimado. Y pienso que se puede, pero eso sí, hay que, tenemos, o sea, aquí sí tiene que ponerse en práctica lo que todos conocemos, la fraternidad. Aquí es lo que tenemos que tener en práctica, la misericordia, y que nos preocupáramos unos por otros. Yo pienso que eso es una gran ayuda. Pues, Padre Conrado, ¿de verdad? Para quitarse el sombrero, es un valiente pastor de un rebaño que no es fácil. Muy difícil, muy difícil. Pero con la ayuda de Dios, y en este año de la misericordia, tenemos que hacer algo. Y todo es posible. Y cuando se puede, no, cuando nos ponemos, todo es posible. Todo es posible. Sí, y para Dios nada es imposible. Y si nos ponemos en las manos de Dios, esto tiene que salir adelante. Así será. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muy bien.